Hola, Piscis. Hoy es martes 17 de noviembre de 2020 y durante este ciclo te volverás un verdadero arquitecto y constructor simultáneamente, metafóricamente hablando, claro, gracias a algunas circunstancias de la vida que estarán conduciéndote directamente a ello, a ser tu propio creador de las circunstancias. Todo parece estar de alguna forma relacionado, no con desafíos que estarán apareciendo frente a ti para desafiarte y hacerte crecer como ser humano, sino con los desafíos que tú mismo o tú misma te impondrás para probar cuán capaz eres de actuar de momentos adversos. Eso no porque te encuentres en la búsqueda de pasar por calamidades ni nada similar a ello, ni mucho menos. En realidad estarás intentando hallar algunas cuestiones relacionadas a tu propio ser interior y las cuestiones negativas aparecerán sólo como agregados a tus experiencias. Pero esto no implica que debas marcarte metas o encaminarte hacia ellas de una forma que resulte precipitada. Mantente enfocado o enfocada, tus perspectivas van a ser amplias y poderosas, así que aprovecha al máximo estas tendencias interiores y todo lo que desees se va a ver materializado. Todo va a depender enteramente de la disposición que muestres para ello y ahí es donde verdaderamente tú vas a sentir que tienes el pleno control de las cosas tal y como te decía al inicio. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud retrasarte un poco con el logro de distintos propósitos que puedas estar materializando en diferentes ámbitos de tu vida para mejorar en cuestiones de salud no es una pérdida de tiempo sino una ganancia de oportunidades ya que un cuerpo saludable y una mente tranquila llevan a tomar mejores decisiones que ir a trabajar lleno de dolores o asistir a reuniones importantes estando desconcentrado o desconcentrada por desequilibrios interiores bastante negativos tipo dolores de cabeza. Últimamente has estado mostrándote algo terco o terca respecto a estos temas pero entre los vaticinios más importantes de este periodo se encuentra el de algunos malestares que pueden aparecer de un momento a otro. Mantente atento o atenta a ello y permítete recuperarte siempre que sea necesario. Puede que no hayas caído en cuenta de ello pero probablemente un retraso en tus planes pueda tener fructíferos resultados. Es que a veces las cosas negativas luego resultan que tenían un porqué, un sentido cuando se piensan bien. Para el tema laboral ten cuidado con todo lo referente al trabajo en equipo durante este periodo. El sentido de camaradería que esto pueda despertar en ti a la hora de llevar a cabo grandes tareas o grandes proyectos junto a personas increíbles puede no terminar como esperas. Esto dado a que probablemente una de ellas no tenga las mejores intenciones para tu futuro. Es cierto que estarán formando parte del mismo grupo y deberéis veros por horas y horas de extenuante trabajo, conversaciones, risas y algún que otro instante de diversión. Pero debes recordar que estos seres no son de tus círculos de amistad y probablemente sus propósitos no sean iguales a los tuyos. Céntrate en tener un alto nivel de inteligencia emocional y actúa con naturalidad pero no te muestres propenso propensa a entregar toda tu confianza de un momento a otro. Si tienes un equipo ya formado y obviamente pues aunque sea tu empresa como si no lo es, la confianza es clave pero hasta cierto límite, hasta cierto punto. Para el tema económico financiero el presente se muestra como un periodo propicio para que comiences a dominar muchos de los aspectos relacionados a tus finanzas que hayan estado descontrolándose en las últimas etapas. Siempre has conocido sobre esta tendencia que tiene tu pareja a alocarse cuando toma una tarjeta de crédito si tienes pareja o si convives con alguien más y aún así no has encontrado la forma apropiada de negarle el acceso a la misma. Pero esto no puede representar un problema para ti sino la raíz de una solución. Debes ganar más para poder extender muchas más de tus capacidades financieras y tal vez el secreto para hacerlo sea empezar a emprender con algo en particular. Todo va a depender entonces de los ánimos que tengas para ello. Busca brindarle verdaderas respuestas a problemas como esos. Y para el tema del amor te encuentras en un ciclo espectacular para todo lo referente a procesos de reconciliación de algunos temas que tu pareja y tú no os habéis dispuesto a solventar por completo dándole espacio a un silencio que puede ser sumamente negativo para el futuro. El presente será entonces un periodo en el que debes dedicarte a hablar desde tu corazón al corazón del amor de tu vida. Combina el romance con esta clase de momentos de reflexión y pensamientos y notarás como todo se alinea de una forma estupendísima para tales puntos. Al fin y al cabo la ambientación nunca dejará de ser importante si deseas tener resultados apropiados con tus propias metas de amor y de tu corazón. Vamos que si te llevas bien con tu pareja pues no hay nada que deba preocuparte o agobiarte porque ya estáis bien. Si estás soltero o soltera estás desarrollando pensamientos amorosos y estos serán correspondidos por la persona hacia quien los estés canalizando pero esto no sucederá de la forma que imaginas. Ya sabes el amor es así de imprevisto pero al final sale. Para el tema energético de tu energía anda un poquito baja. Los astros señalan el día de hoy como uno en el que las canalizaciones se verán cortadas o retraídas y eso es algo con lo que deberás lidiar si no deseas caer en procesos de negatividad constante. Tu sentido del humor puede ser muy cambiante. Mantente atento o atenta a ello en todo momento y haz sobre todo que aunque hoy puedas tener la energía un poquito baja acuérdate que cuando decimos energía nos referimos a energía física pero energía de capacidad mental pues tienes un montón solo que hoy pues no es aconsejable hacer mucho deporte intenso o subir bolsas con mucho peso o sea no cansarse. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es que no te costará tanto reinventar algunas cuestiones relacionadas a tus proyectos para sacarle el máximo provecho en este día. Gracias a esto contarás con una sabiduría inigualable a la hora de hacer transformaciones que resulten muy favorables para ti. En negativo cuidado porque perderás algo que te costó bastante tiempo y esfuerzo alcanzar y aunque lleve bastante tiempo contigo puede ser un duro golpe para tu equilibrio interior. Evita verte desestabilizado o desestabilizada por ello porque podrías estar propenso o propensa a dejarte llevar por eso de una forma negativa. También ten cuidado porque puede que decidas que el presente será perfecto para ir al supermercado y olvidarte de otras responsabilidades mientras lees paquetes de comida pero ten cuidado con esta clase de acciones porque puede que tu día se vea visitado en otras tiendas del centro comercial y te perderás de algo bastante importante relacionado con cuestiones familiares o sea que si pierdes demasiado tiempo comprando a lo mejor te estás perdiendo a su vez un acto distinto en otro lugar. Para el tema de los estudiantes este será un día en que probablemente no resulte conveniente reunirte con algunos compañeros de estudios en casa de uno de ellos para hacer adelantos referidos a un proyecto bastante particular que estéis llevando a cabo. Si estáis estudiando en un grupo probablemente lo hagáis por internet lo hagáis mediante conversaciones privadas lo importante es que al fin y al cabo también te centres en la forma en la que estudias tú de forma independiente porque ahí es donde verdaderamente encuentras tu talento personal. Y en cuanto al tema de las compatibilidades hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar con personas del signo de Tauro tienes un día increíble muy fuerte intenso con una actitud valiente con una actitud decidida y todo se da para vosotros. Segundo lugar con personas del signo de Leo tienes un día genial con una activación energética fabulosa intensa y estable. Y en tercer lugar con personas del signo de Virgo tienes un día fascinante con mucho orden organización y actitud positiva. En negativo puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Sagitario pero ya sabes que solamente por hoy y solo si discutes. Deseo que tengas un día absolutamente maravilloso. Hasta mañana piscis.